El juego en sí lo que vamos a hacer es, yo voy a pensar un número y el que lo adivine es, o sea, tiene que haber tres personas que lo adivinen ¿vale? Un número, o sea, cualquier número de las cartas y esas tres personas tienen que salir, tres o dos personas, tienen que salir ¿vale? afuera hasta que el resto de aquí dentro hayamos terminado con lo que vamos a hacer ¿vale? Que es realizar ritmos, crear ritmos, pero tenéis que vosotros, los que salgáis fuera, vosotros tenéis que adivinar quién es el que ha creado ese ritmo. O sea, tenéis que hacer equipo entre las dos personas que salgan para ver quién pensáis que es, o cómo lo ha dicho y demás ¿vale? Voy a pensar un número de unas treinta y las dos personas que adivinen uno el otro pues salen. ¿vale? ¿Pero tengo que hacer un número? Claro. ¿Sí? ¿Para ver? ¡Bravo! ¡Cuántos a mis queréis traer! ¿Vale? Voy a hacer una de números para saber que es directo. ¿Vale? ¿Vale? Y esta vez en vez de una treinta donde hay muchísimos números, no tenemos que hacer una vuelta. Pues ahora hay que crear un ritmo y lo tenemos que hacer todos a la vez. Y después voy a avisar a los que están fuera para que pasen e intenten adivinar quién es. Amén. No, no, no. No, no, no. Gracias. 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 ¿Pero son tres cada uno? No. 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 ¿Eres tú? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!